Llevo 11 años viviendo en este entorno y eso sí que podemos decir que me ha penetrado la naturaleza y hay algún cambio porque es un encuentro con la soledad y un encuentro contigo mismo. Ha sido realmente querer expresar mi creatividad desde ese silencio. Soy Virginia del Arco y soy artista. Ha sido una huida de la ciudad, de la masificación, de ese progreso que yo no acabo de asimilar y también de una búsqueda de mi propia identidad. Siempre he tenido atracción por el dibujo y como siempre he tenido mucha afinidad con la naturaleza y siempre me gustaba ir con mis papás allí a la playa o al campo y tal. Siempre quería dibujar un poquito, poder plasmar aquello, pero luego ya fue más en la adolescencia cuando ya empecé a decir sí, quiero un bloc de dibujo, lápices y empezar a trabajar. Y entré a una escuela fobista, que es lo que más quería eso, fobe y color, y ahí he estado trabajando tiempo con buenos amigos y compañeros. Y luego ya fue cuando empecé a hacer bastante paisaje al natural y fue una de las cosas que me trajo aquí, el paisaje al natural, es una tierra muy bonita. Quiero sacar la belleza de la naturaleza, pero ya sé que es tan bella y tan fuerte que no llego, pero lo intento y me da a veces mucha satisfacción. Todo lo hago caballeta al aire libre, siempre pinto del natural, nunca se me ocurre hacer una foto porque no puedo sentir esos cambios de luz. Y ha sido como encontrar esa energía de la madre tierra, digamos, y yo. Este pitaco, me acuerdo de uno de los viajes a Barcelona, que es escultura telar, pintura, tapiz, collage. A veces sí es escultura tejido, pero escultura telar, pintura junto con líquenes de la naturaleza, con madera, todo es reciclado. Y eso también quería darle poder a ese movimiento. Entonces, poder hablar de esos objetos en desuso, que siempre han tenido un valor emocional, sentimental en muchos momentos para cualquier persona, como una puntilla de hace ciento y pico de años. Y un pequeño objeto en una gran obra puede tener una vida propia, como la vida misma y las personas y los seres vivos. Todo lo que he hecho yo en esto es como creativo. En esta obra, que es un reciclaje de objetos y de materia, y hay cosas que son los mismos líquenes de la naturaleza y tal. Y ha sido aquí que me ha venido esta onda de esta creatividad. El movimiento de los árboles, de la naturaleza, del rabaño de vacas que tenemos aquí enfrente, de los insectos, todo esto ha habido un movimiento que ha sido el que ha hecho esta obra más grande. Gracias. 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 Gracias.